El primero de los casos nos los envía Nancy Rodríguez y el tema está relacionado con las juntas de condominio. Nancy nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los actos que una junta de condominio puede realizar sin autorización de la comunidad de copropietarios? Nancy nos hace esta pregunta porque señala que en su condominio la junta ha decidido hacer cambios no consultados. Por ejemplo, el cambio de luces, el cambio de lámparas en lugar de sustituir los bombillos que están vencidos y otros actos que a su juicio deberían haber ser consultados a la asamblea de copropietarios porque justamente estamos en épocas de, bueno, en épocas de inflación, en épocas de hiperinflación donde hay que tomar en cuenta los presupuestos de todos los vecinos. Entonces ella dice que en los recibos de condominio la mayoría de lo que se hace son previsiones y ellos no tienen muy claro cómo se está destinando este dinero. Entonces justamente quiere saber cuáles son esos actos, cuáles son esos gastos, esas reparaciones, esos actos de conservación. Mira, Nancy, realmente si nosotros vamos a atender lo que dice la ley, la ley dice que la junta de condominio tiene facultades supervisorias sobre las actividades del administrador. Y el administrador a su vez en el artículo 20 tiene consagrado todas las funciones que debe desempeñar como el cuidar y velar las cosas comunes, realizar o hacer o hacer realizar actos urgentes de administración y conservación y aquellas reparaciones menores de las cosas comunes. Justamente ahí se encuentra la respuesta. Las reparaciones de las cosas mejores y las cosas y los actos urgentes de urgente necesidad o aquellos actos de reparación de urgente necesidad son los que pueden realizar sin el consentimiento de la comunidad de copropietarios. Cualquier otro acto diferente indudablemente tiene que ser consultado con ella. Ahora, fíjate, a estas normas también hay que aplicarle una mano, cierta mano izquierda, porque el proceso consultivo no es fácil, no es rápido. Entonces hay algunas reparaciones que a lo mejor no son muy urgentes, pero que requieren tomar actos concretos, actos rápidos. Lo que yo sí siempre le recomiendo a las juntas de condominio es la información, la constante información. Si nosotros queremos sondear cuál es la opinión de los vecinos, podemos utilizar los grupos de WhatsApp para tener una así como un sondeo de opinión de lo que de lo que la comunidad está requiriendo o necesita o lo que opina. Y en función de ese sondeo, el administrador, en caso de no tratarse de actos urgentes o actos de urgente necesidad o actos menores de cosas comunes, puede tomar decisiones con flexibilidad. Hay que tomar en consideración que esta ley es del año 1962 y ha pasado muchísimo, perdón, 1958 y durante esto de todo tiempo, pues la tecnología, la rapidez de las comunicaciones ha tenido cierta influencia. Entonces, si bien es cierto que el marco legal está entre el artículo 18, 19 y 20, también hay que conceder cierta flexibilidad. Pero esta flexibilidad debe ser anunciada. La comunicación permanente, la información permanente por parte de la junta de condominio depende en gran medida de que los propietarios se sientan informados y se sientan involucrados con las reparaciones que hace. Si un administrador o una junta de condominio, en lugar de reparar los bombillos, proceda a sustituir las lámparas, tendríamos que ver si a lo mejor con ese acto nosotros estamos ahorrándonos cierto dinero. Pero si no existe información detallada, es como que si no lo estuviéramos haciendo. Esperamos, Nancy, que con esta respuesta quede satisfecha tu inquietud y siempre a la orden para responder cualquier otra situación. Vamos a presentar el segundo de los...